oral y escrita. Venimos del movimiento de los renovadores para dar precisamente nuestro manifiesto respecto a lo que el presidente está haciendo actualmente, nuestro presidente Lucho y nuestro hermano vicepresidente David. En ese sentido, hemos tenido una reunión el 16 de agosto de este año, en la cual efectivamente hemos visto con buenos ojos los acuerdos a los cuales está llegando nuestro presidente. En ese sentido, ustedes sabrán que la semana pasada efectivamente se ha dado una situación en la cual ha llegado a un acuerdo de 17 puntos con los empresarios privados para mejorar precisamente la economía, la escasez de dólares que existe actualmente. En ese sentido, nosotros muy felices respecto a ello, pero también hay que decir preocupados porque siempre las organizaciones sociales afines a Evo Morales están queriendo volver a convulsionar el país y eso las organizaciones sociales vivas que están al lado del hermano Lucho y David no vamos a permitirlo. Toda vez de que sí, este proceso de cambio se debe al lado del pueblo en su totalidad. Pero también hay que decir que hay dirigentes como es por ejemplo de los panificadores que quiere ocultar las harinas subvencionadas, lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Es más, la gente joven, la gente del proceso de cambio se va a articular y precisamente si es necesario nosotros nos vamos a poner de frente para elaborar estos panes tan primordiales en la canasta familiar, mis hermanos.